¿Qué onda mis sagrados caballeros de Atena? El día de hoy vamos a probar nuestra suerte en las máquinas de Tashapon que tienen juguetes de los caballeros del Zodíaco. Esta tienda acaba de abrir en mi ciudad y se me hace súper padre el hecho de que tiene figuras de los caballeros del Zodíaco, lo cual aquí en Estados Unidos es dificilísimo de encontrar. Vamos a ver si nos salen los personajes que queremos agarrar. Vamos a intentar agarrar por lo menos cuatro diferentes caballeros dorados. A ver qué tal nos va nuestra suerte. ¿Qué te salió? ¿Se nos salió Shaka de Virgo? Bueno, a él le salió Shaka de Virgo, pero como es mi signo yo creo que me lo voy a quedar yo. Ahora yo voy a intentar, pero yo voy a intentar agarrar de estos porque él es signo de Capricornio. Vamos a intentar agarrar Capricornio. Afrodita. ¿Saben qué? Alguien le tiene que gustar a Floyd. ¡Ey! ¿Qué le salió? ¡Cabe! ¡Camos! Ese sí va a ser para mí. A él le salió Camus. La verdad aquí sí me interesa bastante Sagan, Ioria y Mu. No tanto Máscara de la Muerte y Aldebaran por creo que obvias razones. Pero voy a intentar aquí y después voy a intentar otra vez de nuevo de allá. Esta última vez aquí para ver si sale Shura de Capricornio. Bueno, Milo de Scorpio. Milo, muy bien. ¿Te gusta? Sí, te lo cambio por Shaka. Y por Camus. Está bien bonito este. Te lo cambio. Ándale. Miren qué bonito está este Milo de Scorpio. Súper padre. Yo creo que sí vale la pena cambiarlo por dos, ¿verdad? Digan que sí. Ah, es un toco. Salió medio morenito el toco. Sí, pasó mucho rato en el sol yo creo. La verdad no estamos teniendo mucha suerte con esto para agarrar a Shura así que yo creo que vamos a intentar aquí. Yo quiero a Sagan y quiero a Yolos principalmente. Mu, como les digo, no me molestaría. Bien. Y deseen de suerte. Mándenle Cosmos. El rosa. Hijo de su madre. Máscara de la muerte. La verdad sí está bonito el cabrón, pero no era el que yo buscaba. Lo bueno es que si agarramos repetidos, ahí se puede quedar con uno y yo me puedo quedar con otro. Uh, ok. Uh, uno diferente. Uy, está bien bonito la verdad. ¿Qué les parece? Último para ver si agarras a Shura, ¿eh? Hijo de su madre, más vale que salga. ¿Te sale otra florita? De detrás. Milo, milo. Híjole. Mírate. En tu honor, ya que no agarraste Shura, estas últimas monedas van a ser para ver si lo agarramos, ¿eh? Vamos a ver. Yo lo siento que ustedes me están mandando mucha suerte porque no está saliendo Shura. Y la economía de ese ZMX, pues no es infinita, ¿eh? Shura de Capricornio. Ok. Esto sí te lo voy a cambiar por Shaka, ¿eh? Tu signo por el mío. Y aquí está este español. Está bonito el canico. Está muy bonito. Hay, déjole. La verdad, no nos fue tan mal como nos pudo haber ido. De 10 intentos solamente tuvimos, y de 12 personajes solamente tuvimos 2 repetidos. Este, ya conversé con mi hijo y llegamos a un acuerdo. Básicamente, él me va a dar su camus a cambio de mi Shura. Y me va a dar su Shaka a cambio de que no lo castigue. Pero sí, gracias por acompañarnos. Gracias por desearnos suerte. Seguro que estaban deseando mucha suerte de sacar los personajes que queríamos. Y de cierta manera funcionó. De cierta otra manera no funcionó. Así que a la próxima, por favor, manden más suerte. Pero bueno, I know that was. Bye.